El candidato Bertico Santana Zoriel, creada para presentar una gestión de gobierno municipal que responda a las necesidades de una verdadera ciudad moderna, ordenada, creciente e inclusiva, donde prime el respeto al ciudadano, donde el ciudadano se escuche y se escuche al municipio y se atienda en sus necesidades al tiempo necesario, no esperando tres años. Para darnos un alcalde que trabaje para todos sus municipios, que escuche a las juntas de vecinos, que el presupuesto participativo sea una realidad aplicada para los fines destinados con un vínculo cercano al gobierno central y al poder ejecutivo, permitiendo que éste sí confíe en la gestión del municipio. Un alcalde sin escándalo que el municipio se sienta representado por uno del barrio, con la capacidad de hacer lo que de él se espera, un gerente, un líder, un estadista. Por tanto, entendemos que el mejor candidato para todo y para que el cambio que representa el compañero Luis Aminader, ese candidato es Bertico Santana Zoriel. Para que el cambio que Luis y los representantes esperan, Bertico Santana debe de ser el alcalde. Presentamos a toda la comunidad de Santo Domingo Oeste, a los municipios, a la prensa, al ente que demanda de que esto deje de ser un barrio de Santo Domingo, sino una ciudad moderna. Ahora, presentamos los ejes temáticos a desarrollar en la próxima alcaldía de Bertico Santana Zoriel. Primero, crear una comunidad unida donde la basura sea cero. Es un lema, es un objetivo. Crear un programa que consiste en educar al ciudadano para evitar que exponga la basura al medio ambiente, donde se clasifique, se recoja con una ruta y frecuencia adecuada, donde se recicle, se hagan transferencias y luego llevarla al destino final. Crear un proyecto de seguridad municipal primestral. Un proyecto que consiste en una alianza entre la comunidad, la alcaldía y las organizaciones de seguridad del Estado, como son la policía y la policía comunitaria. Creación de clústeres empresariales y microempresarios, donde se organizen de una manera lógica y progresista, que generen riqueza, todo lo que es el accionar económico de la comunidad. Es un programa orientado a la creación de 15 a 20 mil empleos. Juan Amador, próxima pregunta de Alta Gama. Periódico Altama, José Amador. Yo creo que usted nos diga en verdad, ¿cuál es el motivo de esta rueda de prensa? ¿Sería convencer a los indecisos, a los que todavía están pensando por qué me van a votar? Porque a entender para mí este objetivo, convencer a aquellas personas que todavía están pensando, que todavía están analizando cuál sería la opción más favorable para el municipio. Entonces usted está haciendo esto para ese fin. ¿Sería eso el fin? Según estudios internacionales, en países como el nuestro, aproximadamente el 15% del electorado toma su decisión al voto basándose en la propuesta de los candidatos. ¿Un día antes? Tenemos información de que hay mucha gente que está indecisa y evidentemente una de las razones es para eso, para que la gente conozca, porque a pesar de que ha sido promovido a través de los diferentes vehículos de dispersión, la propuesta de Vertigo, pues hay mucha gente que quizás todavía no sabe dentro de esos indecisos y nosotros queremos que conozcan de la propuesta. Esa es una de las razones. Las otras razones es demostrar que esta propuesta de Vertigo sí tiene una propuesta técnica, que Vertigo Santana se ha esforzado por presentar una propuesta real y que tiene una verdadera oferta del gobierno municipal. Periódicoaltagama.net, el periódico digital de los dominicanos.